Conocido como el edificio de Ladín, por ser un proyecto que el exalcalde de la comuna de Las Condes creó en el año 2018. Se abrió la posibilidad de que en Las Condes también hubiera integración social y se construyeran viviendas para sectores vulnerables y especialmente para sectores de clase media. Se inundaron ascensores, se inundaron estacionamientos, abajo tenemos llenos de sacos nuestros propios vecinos haciendo aseo. Sin embargo, las últimas lluvias mostraron que algo andaba mal. En Mega Investiga descubrimos que las fallas fueron alertadas antes de la entrega de los departamentos y en pleno verano. Problemas de construcción que no solo estaban en los espacios comunes. Está goteando desde el piso superior. Miren cómo gotea abajo. Las lluvias fueron la gota que rebalsó el vaso, porque esto se arrastra hace tres años. ¿Se respetó la fiscalización de la obra? ¿Se usaron los materiales adecuados? Siento que están jugando con nuestros sueños de la casa propia. ¿Quién le responde a los propietarios? Se pronostican fuertes lluvias para esta jornada. 11 de junio del año 2024, como una de las condes. Los espacios comunes de este edificio, ubicado en la Rotonda Atenas, generan las primeras alertas. Se inundaron ascensores. Se inundaron estacionamientos. Abajo tenemos llenos de sacos nuestros propios vecinos haciendo aseo. El agua de las lluvias comienza a filtrarse por los diferentes espacios comunes. Mientras se abre la interrogante entre sus propietarios si es que el moderno edificio fue bien construido. Siento que están jugando con nuestros sueños de la casa propia. Con las lluvias, ¿qué fue lo que ocurrió? Se empezó a filtrar agua. Mucha agua empezó a caer también por la parte de los estacionamientos. Y se empezó a negar la parte del estacionamiento. Menos dos, menos uno. Pero también empezó a entrar agua al ascensor. Y esto era mucha agua. No estamos hablando de poca agua que ingresaba. Era mucha. El agua evidencia los problemas y pone en jaque un proyecto inmobiliario único en nuestro país. Y además con la lluvia lo que pasó fue que al lado está el centro comunitario. Y este centro comunitario se rebalsó los contenedores que tenían las aguas servidas. Y lo que ocurrió fue que todas estas aguas servidas se vertieron hacia los estacionamientos y los espacios comunes de los vecinos. Y tuvieron que los vecinos ir a limpiar. Sin embargo, nuestra investigación revela que estos hechos no son nuevos para los dueños de estas propiedades. Hace casi un año, en octubre del 2023, y cuando aún los propietarios no llegaban a habitar sus hogares, una lluvia dejó en estas condiciones los mismos espacios comunes que hoy hacen noticia. Se inundó el menos uno, el menos dos, el espacio de los estacionamientos. Y hay algunos departamentos que también están con filtraciones. Filtraciones de lluvia, de agua de lluvia. O sea, ya no estaba el agua hasta arriba, pero por lo menos había un metro de hongos en las paredes del estacionamiento. En la zona donde estaba el generador eléctrico también había agua, había pozas de agua. Tuve ahí los estacionamientos y era como un lugar que hubiese tenido una vida así, muchos años funcionando. Pintura desgastada en los techos, también muchas manchas de agua en los techos de los estacionamientos. Y eso fue hace casi un año. Eso fue en octubre del 2023. Yo fui, saqué fotos, y producto de eso pedí a distintas unidades informes respecto a qué era lo que estaba ocurriendo. Pero el aviso de octubre, antes de las inundaciones de este año, no fue la única alerta de que algo pasaba en la construcción de este edificio. Tercer incidente tiene relación con el proyecto de Rotonda Atenas y el estado de algunos departamentos. Varios vecinos me han enviado fotos y videos de filtraciones, cerámicas rotas, chapas de puertas malas, roturas de cañería, etc. Un proyecto de esta envergadura es fundamental que tenga un equipo encargado de esta postventa, o en este caso sería postentrega. Y me parece fundamental precisamente porque van a empezar a surgir muchos de estos temas. Yo presenté el tema, diferentes problemáticas del proyecto Rotonda Atenas, más de 10 veces en el Consejo Municipal, y todas estas veces fueron antes de las lluvias. O sea, la administración sabía perfectamente lo que estaba pasando. Las lluvias fueron la gota que rebalsó el vaso, porque esto se arrastra hace tres años. Incluso el mismo municipio, antes de las lluvias y de la entrega de los departamentos, generó un informe al que Mega Investiga tuvo acceso, dando cuenta de los problemas estructurales. ¿Por qué se entregaron los departamentos conociendo todas estas fallas? Pero los problemas no solo se evidenciaron en los espacios comunes del edificio y con el paso de la lluvia. Pronto veremos qué ocurrió al interior de los departamentos, en pleno verano, y a las pocas semanas de que sus dueños llegaran a cumplir el sueño de la casa propia. ¡Qué pena más grande y rabia! Esperar tanto mi sueño que tengo que pagar por 15 años y tener este problema. Agua bajo la tina. Se abrió la posibilidad de que en Las Condes también hubiera integración social y se construyeran viviendas para sectores vulnerables y especialmente para sectores de clase media. La Rotonda Atena es el ejemplo. Tenemos 2.500 postulantes ya. Con puntos de prensa, maquetas y la visita de los ministros de la época, el año 2018, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, presentaba el proyecto inmobiliario de Rotonda Atena. Un edificio de integración social que permitía a personas vulnerables y de clase media vivir en una de las comunas más seguras de Chile. Llamo a los vecinos de Las Condes a que estemos contentos. Ojalá no haya caceroleo, banderas negras, todo lo contrario. Tenemos que demostrar que en un lugar en que el valor del metro cuadrado es de más de 50 UF, pueden convivir personas de diferentes sectores socioeconómicos. Modernos espacios. Departamentos que van de los 30 a los 60 metros cuadrados. Que luego de que Joaquín Lavín dejó su cargo, la actual alcaldesa se dedicó a promocionar. El proyecto Rotonda Atenas es la integración social. Debido a que en las principales ciudades de Chile, la mayor problemática que tenemos es la segregación social urbana. Este proyecto parte efectivamente en 2018 con Joaquín Lavín. Así que de todas maneras acá hay responsabilidad administrativa del alcalde anterior, de la alcaldesa actual. Además de los daños en los espacios comunes, existen críticas a la gestión del exalcalde Lavín y la actual alcaldesa de Las Condes por permitir que el municipio se transformara en una inmobiliaria. Algo que nunca se había visto en nuestro país. El tema es bien complejo. Para Pablo Cornejo, abogado experto en temas inmobiliarios, el problema está en que el municipio figura como juez y parte en este proyecto. Porque además de fiscalizar la construcción, mediante su departamento de obras municipales, también es el ente fiscalizado. Ese es el principal problema, porque siempre donde existe una autofiscalización, se va a dar un problema de incentivo. Es un modelo raro, porque en definitiva, si uno no lo piensa, el municipio está gastando fondos públicos para ir en beneficio de los eventuales compradores. Sería interesante saber la versión del exalcalde Joaquín Lavín, por qué se hace el proyecto de esta forma, por qué se decide que la Municipalidad de Las Condes sea copropietaria. Intentamos comunicarnos con el exalcalde Joaquín Lavín, pero hasta el cierre de este reportaje no quiso referirse al tema. Marzo de este año, dos meses después de la entrega de los departamentos. Ahí está filtrando. Dentro de los inmuebles y en pleno verano, las fallas eran indignantes. Estoy moviendo el piso del lado de acá, y se mueve el ventilador allá. Ahí me había opisado porque está crujiendo. Se le ató toda la celana. Mira acá. Mira aquí. Y se le ató toda la telera, se sopló todo esto. Esta parte se me filtró agua de la ducha hacia el comedor, y producto de esta filtración, el enchufe de un costado, me estaba saliendo humo y me quemó el calefacto. Las diferentes fallas en las terminaciones de los hogares y las filtraciones de agua, quedaron registradas en varios correos que los dueños enviaron a la inmobiliaria, que en este caso es el mismo municipio de Las Condes. Buenas noches. Envío este correo para informar que tengo filtración en el baño, en el cual el día de ayer llegamos del trabajo, y el piso flotante del pasillo estaba con agua, al igual que la sala de escritorio. Correos e imágenes que advertían de las malas condiciones, mucho antes de las lluvias, y a las cuales Mega Investiga tuvo acceso. Para encontrar de dónde venía tuvimos que llamar a un gasfiter, el cual le tuve que pagar para que revisara de dónde venía la filtración, o si no me iba a estropear más el piso flotante y los junquillos, lo cual había una gran cantidad de agua y quizás cuánto rato estuvo así. Qué pena más grande y rabia, esperar tanto mi sueño que tengo que pagar por 15 años y tener este problema. Espero tener una solución para mañana, ya que no he tenido respuesta de la ventana de mi hijo y del ventanal rayado en el cual lo indiqué en la entrega del departamento y fue enviado el correo. Somos muchos los vecinos con problemas, que los trabajos han quedado a medias para hacer arreglos. Ya estamos cansados y aburridos de esto. Es una pena enorme que tenemos. Puede ver que las baldosas en verdad no es que estén un poquito sopladas o levantadas, es que las personas pueden pisarlas y suenan, y eso es un peligro. En camino a un niño se puede cortar un pie. Queremos soluciones. Conversando con varios vecinos no hay soluciones en los correos de postventa, que se indicó en los incidentes del Consejo Municipal que había un correo donde hay personas encargadas, y esto no está siendo así. Llevamos más de un mes esperando respuestas. Sentía la impotencia de no haber sido escuchados, de haber seguido todos los conductos regulares que tuvieron que seguir y que no había respuesta. Todavía estoy esperando a que vengan y me reparen los daños del departamento. No hay una fecha específica. Si el municipio se debía autofiscalizar, ¿habrá respetado las etapas de la obra? Que sean viviendas de integración social no quiere decir que merezcan un trato distinto o que merezcan ser maltratados. Lo que yo siento que ha ocurrido hasta el día de hoy es un maltrato. Hoy las interrogantes son varias, pero la más importante es si este edificio es seguro para vivir y sus materiales fueron los adecuados. Ellos con justa razón se han preguntado y me han manifestado a mí su preocupación de que efectivamente esta construcción esté bien hecha. Desde el municipio de Las Condes nos enviaron este comunicado, donde aseguran que están trabajando un catastro de daños al interior del edificio y de los departamentos. Pero no tienen fecha exacta de cuándo estaría lista esa información. Las Condes expresa que está trabajando arreglos con la constructora. Pero ¿qué pasará cuando se termine ese contrato y los problemas continúen? ¿Será el municipio el encargado de gastar el dinero en los arreglos? ¿Qué pasará en una próxima lluvia o en los próximos años? Solo el tiempo lo dirá.